Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Estudiotramec. Yo soy Malú. El día de hoy vamos a aprender acerca de cómo importar las fotografías en Lightroom. Si no lo sabías, este es un curso totalmente gratuito de todo lo que es Lightroom Classic 2020. Así que, pues si no has visto los videos anteriores, te invito a que los veas y si no, pues bueno, vamos a continuar. Una vez abierto Lightroom, se ve más o menos así, pero se ve así en mi caso porque yo ya lo he utilizado antes y ya tengo fotografías importadas aquí. Si es la primera vez que tú utilizas Lightroom y no tienes nada de fotos, probablemente lo veas diferente y tengas de una vez aquí la opción de importar tus fotos. Pero si no, bueno, se ve más o menos así y te voy a enseñar entonces cómo importar las fotos. Te quiero decir que inclusive antes de abrir Lightroom, puedes empezar a importar tus fotografías desde donde las tienes ubicadas en tu almacenamiento interno o externo. Es decir, aquí en tus carpetitas. Por ejemplo, yo vamos a decir que tengo aquí mis fotos y ya las quiero pasar a Lightroom y todavía no lo he abierto. Ya sea todas o una, simplemente tengo que seleccionar, abrir con y aquí busco a Lightroom. Si no se ve aquí, le puedes dar a otros y te va a abrir tus aplicaciones y le dices que en Lightroom y así las importas. Pero si no, lo puedes hacer aquí desde Lightroom muy fácilmente. Miren, aquí está la opción de importar. Está en esta parte de abajito a la izquierda y bueno, vamos a darle a importar para que veas de lo que te estoy hablando. Fíjate que aquí en la parte de arriba nos vamos a dar cuenta que hay varias opciones de importación. La primera opción es copiar como DNG. DNG es un tipo de archivo muy similar o como el formato RAW que ya conocemos. Solo que este DNG es como que más universal. ¿Sabes qué? Dependiendo si usas Nikon, Sony, Canon, se llaman diferente, ¿no? Como archivo .arw, por ejemplo, para la Sony o .nef para Nikon, ¿no? Entonces, lo puedes decidir copiar literalmente como este archivo universal o puedes poner copiar. Y de hecho aquí te da como que una descripción de qué se está refiriendo, ¿no? Copiar tus fotografías en una ubicación nueva y añadir a un catálogo. Simplemente significa que de la carpetita donde nosotros la tenemos guardadas se van a copiar todas esas fotos aquí a Lightroom. También las puedes mover, o sea, para no duplicarlas, para no copiar y tener aquí y allá, simplemente puedes decidir moverlas de donde las tienes a Lightroom. O la opción añadir, que es la que yo recomiendo, es la que yo utilizo porque se me hace muy práctica, que dice, añade tus fotografías al catálogo sin moverlas y de hecho también sin copiarlas. Entonces, es decir, como que no las estás duplicando, no las estás poniendo en sí ahí, pero como que sí están ahí para que tú las puedas visualizar y las puedas trabajar. Pero tus archivos RAW siguen estando intactos en, en este caso, la carpeta donde tú ya las tienes guardadas. Entonces, está súper bien porque tú las tienes aquí, las trabajas aquí y desde aquí las puedes exportar para ya tener las exportaciones o ya el trabajo final aquí también en tus carpetas, pues, que normalmente utilizas. Pero igual, pues, tú puedes utilizar la opción que más te parezca. Yo le pongo en añadir. Y bueno, nos dice que seleccionemos un origen, es decir, desde dónde vamos a importar estas fotografías, dónde las tienes. Bueno, en la parte izquierda es donde vamos a seleccionar el origen. Puedes ver lo que tienes en tu computadora, lo que tienes en tus memorias o en tus discos duros. Todo aquí lo vas a ver. Por ejemplo, aquí yo tengo esto que dice Tamek, ¿no? Porque yo tengo un disco duro que se llama Tamek. Y aquí yo puedo explorar en mis carpetas y ver qué hay. Pero también tengo conectado otro que se llama Tamek 4. Entonces, pues, ahí yo también puedo checar lo que tengo ahí, ¿no? Aquí yo voy a ver absolutamente todo. Bueno, vamos a ver desde dónde vamos a importar nuestras fotografías. Bien, entonces yo ya seleccioné la carpetita desde donde quiero importar mis fotografías, ¿verdad? Y, bueno, automáticamente me las selecciona todas las que tengo ahí en esa carpeta, que no identifica que esté en el Lightroom. Aquí también puedo decidir que no seleccione nada. Por ejemplo, si nada más quiero una y no importar todas. O, pues, simplemente seleccionar todas. De hecho, también si la selecciono con la barra espaciadora, puedo irme moviendo con las flechitas de mi teclado y con la barra espaciadora decidir cuál se va a importar y cuál no. Es una forma, pues, fácil de trabajar. De hecho, ahorita yo tengo mis previsualizaciones, mis miniaturas de las fotografías a muy buen tamaño, las puedo ver bien. Pero fíjate que aquí en esta parte tú lo puedes modificar para verlas más grandes o para verlas más chiquitas, ¿no? Entonces, pues, está padre porque así tú puedes ya ver bien qué fotografía estás importando y cuál no. Pero de todos modos, si todavía no te es suficiente eso, tú puedes seleccionar una y con la tecla E la ves. Ajá. Para que tú digas, ah, sí, esta es la foto que quiero, ¿no? Y aquí la puedes incluir o no incluir en la importación y con la tecla G regresas aquí a ver todas las demás. Como yo quiero importar todas, pues, sí la voy a seleccionar. Y, pues, miren, aquí sigue estando seleccionar todo, deseleccionar todo. Y, de hecho, aquí también es una manera, ¿no? Que es lo mismo como poner la tecla E y aquí poner la tecla G. De hecho, aquí si pasamos el mouse nos dice eso, ¿no? Bueno, por esta parte de seleccionar las fotografías, pues, ya. Ahora, aquí en la parte derecha vamos a tener, pues, otros settings, otras configuraciones que podemos hacer al momento de importar nuestras fotos. Mira, dice crear previsualizaciones y aquí te da varias opciones. ¿Qué es esto? Bueno, recuerda que los archivos son súper pesados. O sea, cuando trabajamos con fotografías RAW, que es lo mejor, los fotógrafos sabemos que es siempre súper bueno trabajar con fotografías RAW para tener toda la calidad y toda la información en nuestras fotografías. Son archivos muy pesados y pueden llegar a hacer lento el programa o lento nuestro flujo de trabajo, pues, porque están muy pesados. Entonces, Lightroom te da esta opción de que tú puedas trabajar con previsualizaciones que no contengan en sí toda esa información. No es que le va a quitar información a tu fotografía y se va a hacer con menos calidad. No, 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 no. Solamente la previsualización, lo que tú estás viendo, no el archivo en sí. Entonces, está súper padre porque puedes trabajar de una forma más rápida. Es decir, como que si tus fotografías pesaran menos, pero en realidad no pesan menos, ¿sabes? Solo las estás viendo así. Entonces, está padre. Mira, te voy a explicar. Este de mínima te va a comprimir hasta 75%. Entonces, pues sí, es la mínima. Incrustada y archivo Sitecard, que es la que yo tengo, es con la que me gusta trabajar, está al 50%. Y la verdad es que está súper bien. O sea, tú sí ves la imagen y podrás decir, bueno, como que le falta tantita calidad, pero no se ve así de que, oh, está pixeleado. O sea, no, se ve muy bien, se ve muy bien y trabajas rápido. Entonces, yo tengo ese y me gusta estándar, es a un 25% y este de uno a uno, pues es sin quitarle nada. O sea, es trabajar en directo 100% lo que es tu fotografía, toda la información. La verdad, como dije, esto no va a afectar en nada tus archivos, no va a afectar en nada tu calidad. Tú las vas a seguir exportando con toda la calidad que le quieras poner a tu exportación. Lo que únicamente hace esto es que puedas trabajar más rápido, puedas visualizarlas con una menor calidad, pues para verlas y trabajar más rápido. De hecho, esta opción de aquí también está padre porque dice no importar supuestos duplicados. Porque a veces ya importamos nuestras fotos, ya están aquí en Lightroom y luego se nos olvida y las queremos volver a importar, pero ya están aquí. Entonces, cuando le pones esta opción de no importar supuestos duplicados, vamos a decir, por ejemplo, esta fotografía ya estaba, pues ya no te va a dar la opción de ponerla porque ya está ahí. Entonces, está súper padre. Luego, también puedes realizar copias, o sea, un backup, un respaldo. También está padre. O, inclusive, puedes añadir a una colección. Más adelante vamos a ver un poquito más de qué es esto de las colecciones en Lightroom. Pero, para hacerlo rápido, pues una colección es como que un espacio que ahí tú tienes para clasificar y organizar tus fotografías, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, ¿no? Que 15 años, o una que yo decidí llamar Malú, una que yo decidí llamar parejas, ¿no? Pues, no sé, si tú haces fotografía de moda, pues puedes poner aquí una. Aquí están las de fotografías de moda, aquí están las de retrato, aquí están las familiares. Y está padre porque así, pues, te puedes organizar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, toda esta sesión de fotos que hice, pues fue de parejas. Y le digo, añádela a esa colección, por favor. Y ya más adelante puedo ver todas mis fotos de pareja. Entonces, está súper padre. O puedes, pues, no añadir a ninguna colección, ¿no? ¿Y qué más? Pues tienes otros ajustes aquí. Dice, ajustes de revelado. ¿Qué es esto? Son los famosos presets. Que, como te digo, más adelante vamos a ver un poquito más de qué se trata esto. Pero, básicamente, es que yo ya importe mis fotografías con alguna cierta edición, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice blanco y negro. Entonces, yo le puedo poner que ya me las edite todas. A un blanco y negro y ya me las importe si a un blanco y negro. Y ya después yo las trabajé individualmente. Nunca lo hago porque no me gusta hacerlo así. Porque es como un pre-revelado, como una pre-editación. O sea, como antes de editar le pones esto. Y yo prefiero editar todo así. Ya que están ahí. Entonces, la verdad es que yo lo dejo en ninguno. El otro es metadatos. Y metadatos está muy interesante. Está muy padre. Miren, les voy a enseñar. Aquí te va a dar más opciones. Yo no tengo nada porque no he hecho ninguno. Ahorita voy a hacer uno con ustedes. Pero si ya has creado unos, aquí van a estar. Y bueno, vamos a darle a nuevo para que vean de lo que estoy hablando. Aquí tú puedes meter un montón de información a tus fotografías. Está súper padre esto de los metadatos. Porque, por ejemplo, aquí tú puedes poner tu copyright. ¿No? Y ya tus fotografías pues van a tener esa información de tu copyright. Por ejemplo, aquí yo puedo poner mi nombre. ¿No? Puedo poner Malú. Y pues por el copyright puedo poner todos los derechos reservados. ¿No? Por ejemplo. Y aquí también puedes poner sí con copyright o con dominio público. Y puedes poner, dice URL de la información del copyright. O sea, puedes poner ahí tu página web. ¿No? Yo voy a poner pues mi página web malú.com.mx. Y aquí también tú puedes poner tu información. ¿No? Yo soy Malú. Puedes poner aquí, soy de la Ciudad de México. Y aquí en esta parte pues tú puedes poner igual tu correo electrónico. Todo esto para que en tu fotografía se guarde esta información. Por ejemplo, la gente te pueda contactar si es que quieren hacer uso de tu fotografía o lo que sea. Pues está padre. O sea, si Lightroom te da esta opción como ¿por qué no utilizarla? ¿No? Entonces yo sí. Pues te diría que por lo menos esta información la pongas. Pues la verdad es que, o sea, chécate. Es una buena información que le puedes ir metiendo. Pero pues yo consideraría que esta es más que suficiente. Y aquí ya le puedes poner Malú. Bueno, tu nombre, ¿no? No le pongo Malú. Le pones aquí como lo quieres llamar, ¿no? Y ya le pones crear. Entonces fíjate que aquí ya te va a tener. ¿Cuáles son los metadatos? No, pues son los de Malú. Bueno, tú puedes crear muchos otros, por ejemplo. Y esto no lo tienes que poner en cada vez. O sea, ya cuando estés importando tus fotos, pues ya hay que tengan el copyright de Malú, ¿no? Y ya no tienes que poner toda la información todas las veces. Pues ya están ahí. También puedes poner palabras clave como, no sé, bodas, lo que sea, ¿no? Entendiendo de lo que estés haciendo. Pues ya. Bueno, básicamente esta es la importación. Entonces yo ya lo voy a poner Importar. Y aquí se va a ver viendo en esta parte cómo pues están empezando a importar mis archivos. Aquí también me dice Importando Archivos. Y pues ya los voy a tener yo aquí en mi biblioteca. Estamos en la parte de Biblioteca. ¿Ok? Pues nada, ya tengo aquí mis fotografías y ya puedo empezar a clasificar, organizar o editar mis fotografías. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.